Nos quedamos allí en San Basilio, en esta Virgen del Amor. La Virgen del Amor La Virgen del Amor La Virgen del Amor La Virgen del Amor A la izquierda delante, Osefo. 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 Esta saeta que llegaba también ahí en San Basilio para defender el amor. Muchísimas gracias por todo. A ti, José, a ti. No merezco tanto. José, hoy la señora lleva en su pajín la medalla de oro de la Asociación Española contra el cáncer. En esta cuadrilla, por desgracia, sabemos lo que es perder a un compañero por culpa de esa enfermedad. Así que esta levantada por todas las personas que luchan contra esa maldita enfermedad. Para que la Virgen del Amor los ponga guernos. Lleguen cuando quieran. ¡La placer está! Todos, pobres y covalientes, desde el suelo. Fuerte. Fuerte, presidente. ¡Este! ¡Vamos allá! ¡Felete, Juan! ¡Vamos allá! ¡Felete, Juan! ¡Vamos allá, de línea! ¡Gracias! ¡No te la lleves, Rafa, mi alma! ¡No te la lleves, Rafa, mi alma todavía! ¡Que quede frente con ella! Bueno, poco a poco, la izquierda delante, poco a poco, la derecha atrás. ¡No te la lleves, Rafa! 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 ¡Echalo ahí al saco, Rafa! ¡Mi arma! ¡Sí! ¡Echalo ahí al saco, Rafa! ¡Dado de frente! ¡Echalo ahí al saco, Rafa! 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 ¡Gracias! 2 y 35 de la noche, ahí se queda esta Virgen. De Gramor ante su templo, en San Basilio. De volverse. La saeta allí en San Basilio. Vamos a ir en busca de ella. ¿Se mete? La paloma, ay que la nieve. En el barranco. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay que la rosa, en el rosa. Ay que la sucena, ah, 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 ah. Ay, Virgen de... Ay, del amor Con esa emoción, yo tronando esos aplausos, San Basilio, a las 2 y 37 de la mañana en directo, en estos últimos instantes de la hermandad del amor. Ay, del amor 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 Ay, del amor